Vamos a hacer un chababecito, que son bien, y si hoy era importante haciendo coro, ahora son triplemente más importantes, porque este tema sigue ustedes, no lo puedo hacer. Así que ahora, los protagonistas son ustedes, así que prepárense. ¡Vamos, listo! ¡Un momento! ¡Seguidari! Ay, se me quedaron muy bien, me están ganando allá, ¿eh? ¿Qué pasó? A los números se me desinflaron, chico. Ahora, 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 ahora. ¡Seguidari! 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 Vamos a hacer de vuelta, de la mitad hacia la derecha el grupo, de la mitad acá, hacia la izquierda, otro grupo, ¿eh? Márate y ustedes se quedan callados, prepárense porque hoy la tuvieron gira, ¿eh? Así que vas a prepararse, a verlo de este lado, a tu piloto de este lado, ¿eh? ¿Estamos listos? ¡Vamos, eh! ¡Tiramos los gallos! ¡Anda! ¡Vamos a los gallos! ¡Sacu! 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 ¡A ver lo mío! ¡Apréndense los gallos! ¡Se vuelven la suegra! ¡Exíquense, tiren la silla! ¡Tiene que salir un sapucay, hermano! ¡Que tenemos que ganar el piropi! ¡Por lejos, eh! ¿Están listos? ¿Se hacen el... ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Sacu! 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 ¡Ay, los míos están más amados que hoy! ¡Ahí vale, vale! ¡Che! ¡Pero vamos a dejar un empate! ¡Porque aquí ellos son más que nos están tirando fielos! ¡No me hacen que se inoquen y nos quieren agarrar las trompadas! ¡Ahora nos conviene! ¡Ibamos a perder, hermano! ¡Vamos a dejar un empate, hermano! ¡Ah, yo pensé que se pararon estos chicos que iban a pelear! ¡Porque no, 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 no! Bueno, ahora los sapucay todos juntos y hoy llegamos hasta Echeverri ahora por lo menos tenemos que llegar hasta Puigale así que todo el mundo haciendo sapucay bien fuerte para que sepan que estamos de fiesta en los 25 años de la fiesta de la tradición de Rusia así que bien fuerte la caja que aparece en sapucay y una marocana y la aclara prediló ¡Supucay! ¡Nuncao! Chau rincón en la Manosa al piso de el Paraguay le начato a los artistas no funciona igual en sí y a los perros de la chaval amarrota y al piso en el galón el canto de la Perón el goberto el goberto ¡Ha querido! ¡No! ¡No! Apenas que va a lucir, el alma nos ama el suelo, y el cálculo de la alma va a empezar la marcación. El que me queda su mano, el amor también corral, y la borroca de la banda va a empezar la marcación. Y ustedes se largaron a bailar, pero no sé si van a terminar, ¿por qué? Porque ahora viene el enfrentamiento del sexo femenino contra el sexo masculino. ¡Ja! Y acá lo quiero ver. Porque donde vamos hermano, la mujer siempre gana. Venimos, ¿dónde estuvimos amigos? En Greco, en Paraná, en Provincia de Santa Fe. Y donde vamos hermano, la mujer es que no tiene dolor en la casa. Así que vamos a probar siempre. Así que si van a ganar los hombres, nos venimos a vivir acá. Porque donde vamos hermano, la mujer gana siempre. ¿Eh? Así que vamos a probar. Va a ser Sampucay primero. La señora, señorita, todos los géneros femeninos presenten. Y le van a demostrar al marido quién tiene los pantalones en la casa. Es que alguno le va a hacer la forma de bollir a los hombres, pero bueno. Vamos a probar algo. A ver, señoras y señoritas Sampucay, ¿eh? ¡Vamos! 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 Lo que le esperan no le guste también. ¡Ah! ¿Cómo gritaron estos pulis? Bueno, muchachos. Ahora les toca a ustedes y a los hombres. Los voy a hacer lo más fino posible porque hay pulis. Pongan los que ponen los productos de gallina más fino no lo puedo hacer. Así que no me piden mal. A ver, los hombres. Demuestran quién tiene los pantalones. La casa que, como dije, hoy se les transforma en posiedad de muros, pero no importa. Y un hombre acá me está. ¡Ah! 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 Lo de aquel lado puede mandar un poquito más. Lo que fueron, nunca me avergüenza lo digo. ¡Qué cara! Hay uno acá, no decir quién. Cuando dije ahí a Sampucay, el hombre era menor a la mujer. Cuando vio que la mujer no iba a pegar en las bolsas. El miento. ¡Jodido! Ya veo que... Me quedo en tres por lo más porque ya veo que acá también mandan las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a los nombres de Alie Cueso. Alie Cueso le decimos hasta siempre, lo llevo a todo el corazón. Hacemos el último Sampucay. Será hasta siempre. Gracias a la comisión. Gracias a Javier. Gracias a la directiva, a la conductora. A todos. Muchísimas gracias. Y nos llevamos a todo el corazón. Y seguramente el viernes algunas imágenes que vamos a estar pasando también en videos musicales. Muchas gracias, eh. Gracias a Javier. ¡Gracias! 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 El partido se cae y después su amor se va.